En el municipio de Turbo, un emotivo acontecimiento que marcó un hito para la comunidad, hoy se materializó el sueño de 57 familias residentes de los barrios pescadores 1 y 2. En una ceremonia llena de alegría y esperanza, estas familias recibieron los tan anhelados títulos de propiedades que los acreditan como legítimos propietarios de sus lotes. Este trascendente logro no solo representa un paso significativo en la vida de estas familias, sino que también simboliza la consolidación de un sueño largamente acariciado. La entrega de los títulos de propiedad que se convierten en un momento histórico para la comunidad marca el inicio de una nueva etapa donde la seguridad y la estabilidad en el hogar se ven reforzados. Las 57 familias, ahora dueñas legalmente sus propiedades, experimentan una jornada llena de emociones mientras recibían los documentos que representan la materialización de años de esfuerzo y perseverancia. Este hito no solo les brinda un sentimiento de pertenencia y arraigo, sino que también les otorga la capacitación de planificar y construir un futuro sólido para las generaciones venideras. La entrega de estos títulos de propiedad no solo es un reconocimiento legal, sino que también un acto que promueve la equidad y la justicia social en la comunidad.